¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? En este martes 20 de junio, ya al inicio del verano, dicen que es el día más feliz del año, igual que dicen que el 20 de enero, el lumonde le llaman, es el día más triste. Nosotros estamos estupendamente, tenemos aquí a las giraldas, por aquí está también la iglesia de la Anunciación y las setas de la Encarnación estarían aquí. Eso es, que esperemos que pasen muy buena tarde y nosotros hemos preparado un programa muy especial que le adelantamos ya en nuestro sumario, como siempre. Están viendo imágenes de la última edición de los premios Escaparate que organiza la revista Escaparate. Estará con nosotros Mario Niebla del Toro, su fundador, su CEO, además de Relaciones Públicas y experto en protocolo, una persona muy conocida en Sevilla, sobre todo además por los eventos que organiza y, como no, por su agenda. También entrevistaremos al dúo gaditano de CAI en el Hotel Querencia. Vienen a presentar su último single de Tranquileo. Son más de 15 años de trayectoria musical y ellos conservan la simpatía de siempre y, por supuesto, son fieles a su estilo, que tanto éxito le llevó a tener y que, bueno, siguen teniendo. Ahí vemos esas imágenes en su ciudad, en Cádiz, en la Playa de la Caleta en concreto. Y también estarán los niños de María del Monte, que son Judith Urbano, Ari García y Fausto Jiménez, que vienen a presentar las joyas prestadas en homenaje a María del Monte, la considerada como la reina de las sevillanas. Y que, bueno, pues van a contarnos cuáles son sus próximos proyectos, estos concursantes de la tercera edición de Yo soy del Sur, de Canal Sur Televisión. Y estar también con nosotros nos va a adelantar, Zoraida, el reportaje que nos va a presentar hoy en Soy Sevilla, en el Instituto Andaluz del Flamenco. Muy buenas, Javi. Pues mira, hoy estamos aquí en el Instituto Andaluz del Flamenco, donde se va a presentar la programación de la 49 edición de la Fiesta de la Guitarra de Marcena 2023 y que veremos muy prontito aquí en Soy Sevilla. En un momentito aquí en Soy Sevilla y ahora está ya con nosotros, como siempre, María Mena, a esta hora de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javi. Pues sí, tú decías que hoy, 20 de junio, martes 20 de junio, era el día más triste del año... No, el más feliz. El más feliz del año. Y yo no creo que tenga mucho que ver, pero también hay que contar que también es el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Y por ello, pues nuestro informativo del día de hoy va a estar muy pendiente de todos los actos y de todas las cosas que tengan que ver con este día. Y en concreto en Sevilla, esa comisión, el CEAR, ha dado un informe de los últimos datos, tanto a nivel de España como de Andalucía y de Sevilla, de esas personas refugiadas, de las personas que piden asilo y de todos los datos que tengan que ver con este tema. Incluso vamos a escuchar a un chico de 23 años que desde el año 2020 está viajando, por decirlo de alguna forma, porque no creo que sea nada cómodo, desde luego lo ha contado en su historia, desde el año 2020 desde Sudán hasta llegar a ser un refugiado en nuestra ciudad, en Sevilla. Ha pasado por mucho. Vamos a escuchar algunas declaraciones de este chico, como decíamos, de 23 años. Y también vamos a hablar un poco de política, porque José Luis Sanz, el nuevo alcalde de la ciudad, ya está dando algunas pistas, algunos coletazos de algunos proyectos que tiene entre manos, y entre ellos uno que tiene a Sevilla completamente desatada. Porque escuchábamos hace algunos meses eso de que iba a haber un decreto en Sevilla en el que no se iba a poder beber en la calle, en ciertos lugares y en ciertos espacios, y él ha dicho rotundamente sí, se va a poder beber, en concreto, algunas bebidas alcohólicas en las puertas de algunos bares, en los que él ha catalogado como que forma parte del ADN, de la idiosincrasia de nuestra ciudad, como son, por ejemplo, ha puesto el Tremendo, de Santa Catalina como uno de los ejemplos, o el Vizcaíno de la calle Feria. Todo esto y mucho más, porque también tenemos que hablar de inteligencia artificial, de cultura y de muchas cositas más a partir de las 8, como siempre, en nuestro informativo diario. Eso luego en el informativo, ¿no? Pero, oye, te voy a preguntar, también está siendo para ti, bueno, el día más feliz del año, porque nosotros estamos aquí trabajando, estamos muy contentos, pero bueno, todavía queda día, ¿no? Bueno, sí, sí, todavía queda mucho día, pero oye, ¿no? Que se puede tener más felicidad, al menos en el mundo laboral y profesional, que dedicarte a lo que amas, a lo que te gusta y a lo que disfrutas todos los días. Lo que tú decías de José Luis Sán, de beber una cervecita o tomarse algo de pie, eso sí que da felicidad con los amigos. Eso yo creo que ahora mismo, después de decirlo, como que se nos ha quedado con un poquito de sabor de boca, es decir, que esas las 8 y media, que terminemos y podamos disfrutar de esa cervecita, como tú dices, ¿no? Con amigos, con la familia, siempre en la calle. Es que es muy sevillano. Es que es muy sevillano eso. Bueno, María, pues nos vemos mañana por aquí de nuevo y luego te vemos en el informativo, ¿vale? Claro que sí, como todos los días. Muchísimas gracias. Y precisamente ha estado en una de las exposiciones que se han presentado, en concreto en la Fundación Cajasol, nuestra compañera Laura Gómez, Guernica Refugiado, Ni Tan Lejos Ni Hace Tanto. Con motivo del Día Internacional de los Refugiados, la Fundación Cajasol acoge la inauguración de la exposición Guernica Refugiado, Ni Tan Lejos Ni Hace Tanto. Una exposición que ha contado con dos obras, donde los refugiados son los del Guernica. El artista Jacinto de Manuel ha presentado su obra Se oía clamar al cielo, nombre que le puso tras pensar en el ruido de los aviones y en la persona en el cielo clamando por ese horror. Jacinto de Manuel se inspiró en la palabra horror, en las dos mujeres interpretadas en el Guernica con el motivo de ponerse en el lugar de los refugiados. Otra de las obras la ha presentado Oksana Jeromenko, artista refugiada de Ucrania, quien se inspiró en el pensamiento positivo de que todo pasa y todo termina. Oksana ya en España dedica su tiempo a la pintura y con inspiración en lo personal afirma que ha encontrado en la pintura una nueva vía de expresión. Acnur ha concluido afirmando que el objetivo de la exposición es poner el foco en el talento y contribución que hacen las personas refugiadas, inspirándose en el Guernica como símbolo de lucha. Ahí estaba la crónica de Laura Gómez, como saben, en el Día Mundial del Refugiado. Está con nosotros una persona muy, pero que muy conocida en Sevilla, probablemente de las más conocidas o que más gente conozca. Se trata de relaciones públicas, periodistas, experto también en protocolo y fundador Iceo de la revista Escaparate. Está con nosotros Mario Niebla del Toro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Qué alegría estar aquí contigo. No sé si la presentación era la adecuada, me ha faltado algo. Lo has dicho perfecto. Yo no lo hubiera dicho mejor. Si al final, además te has centrado en lo profesional, que al final muchas veces dices, bueno, este hombre porque es conocido en Sevilla, pues por el trabajo, fíjate, qué cosa más simple. Pues cuéntame, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te cuente? Oye, qué bonito el plató, me encanta. Te gusta, ¿no? Tú también eres Sevilla, entonces. Yo también soy Sevilla, igual que tú. Claro, claro que sí. Ya somos todos. Totalmente. Un eslogan, puede ser un eslogan. Oye, yo te quería preguntar por la revista Escaparate, que es una aventura que inicias en el año 2006, corrígeme si me equivoco. Terminaste de estudiar periodismo y, bueno, tú querías escribir en el ABC, lo conseguiste, ¿no? Era tu sueño de pequeño ese y ser torero. Bueno, y sí, bueno, muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que los niños tienen una capacidad de soñar que a medida que pasan los años se te van mermando un poco, ¿no? No sé si es porque la vida te pone a dos riendas o porque la madurez y la experiencia te va centrando el tiro. Yo quería ser torero, yo quería ser periodista, yo quería ser político, yo quería ser juez, yo quería ser policía, en fin, yo quería ser muchas cosas. Lo que sí es verdad es que siempre se me ha dado bien comunicar. Y desde pequeño, yo me acuerdo, en el colegio siempre me hablaban mis compañeros, al final del curso, ¿qué hacemos? Yo lo primero que pensaba es, tengo que hacer un discurso. Yo pensaba en hacer un discurso. Con seis años, siete años, hacía ya mis discursos y mis compañeros de clase, los pobres, estoicamente me aguantaban. Pero sí que es verdad que la comunicación en todas las facetas, y centrando el tiro, como hablabas de la revista Escaparate, que es mi hijo periodístico, un proyecto que creamos un grupo de jóvenes periodistas en 2006 para contar la vida social de Sevilla desde un plano serio, de un plano blanco, nada amarillo, no entrando en asuntos del corazón, sino más bien de la sociedad, sobre todo sevillana y andaluza, aunque tenemos personajes de toda España. Y realmente lo que contamos es la historia que tiene que contar cada personaje, no tiene por qué ser famoso, porque los personajes que protagonizan nuestra portada no siempre son personajes famosos, sino que son personajes de la sociedad. Un arquitecto, un torero, un aristócrata, un diseñador de moda, un pintor, un político. Y es verdad que, bueno, son 198 ediciones las que llevamos en la calle. Estamos en las puertas de cumplir el 17º aniversario, y la verdad que con la misma ilusión que el primer día. Y los 200 números, entonces, ¿no? Te imagino que también será una publicación especial. Tendremos que hacer una edición especial en el número 200, que será coincidiendo con nuestra participación anual en las carreras de caballo de Sanlúcar de Barrameda, que cada agosto une Sevilla y Sanlúcar con ese cordón umbilical emocional que significa el río Guadalquivir. Y, bueno, en septiembre celebraremos nuestros premios anuales, que como cada año traen a Sevilla personalidades de toda índole, del mundo de la cultura, del deporte, de la solidaridad, de la moda, y que sirve para poner Sevilla en el punto de mira por un gran acontecimiento que sirve para brindarle a los forasteros, digamos, nuestra ciudad y a los sevillanos hacerle el piropo en sí que significa Sevilla, ¿no? Es como poner en valor la ciudad, es una expresión muy de los políticos, poner en valor Sevilla y hacerlo con una puesta en escena, pues siempre valiéndonos de sus escenarios más imponentes y sus sitios más históricos. Te iba a decir, ¿no? Por ejemplo, esta última edición que se celebró en la Plaza de San Francisco, pero lo hemos visto en la Casa de Pilato, que estuve yo por allí, en el Museo de Bellas Artes, en los Jardines de Murillo, en la Plaza de España, o sea, los escenarios son increíbles. Nosotros intentamos tener a Sevilla, que es nuestra musa y nuestra razón de ser y realmente nuestra protagonista de Sevilla, y qué mejor que en sus entrañas, ¿no? Entonces, como tú decías, la Plaza de España fue nuestro décimo aniversario, pero hemos trabajado eventos en el Lope de Vega, el Casino de la Exposición, Palacio Márquese de la Algaba, Jardines de Murillo, Plaza de América, en el Barrio Santa Cruz hemos trabajado zonas históricas que no se han dado, como la que vemos en imágenes de la Plaza de San Francisco el año pasado, pero que también han sido Palacio de Dueñas, Casa Pilato, Alcázar... Al final es Sevilla. Incluso ronda, ¿no? Ese fue el año de la pandemia, 2020. En la pandemia hicimos la única edición de premios que ha sido fuera de la ciudad de Sevilla, que fue un homenaje al Mundo del Toro, en un momento que no vamos a olvidar a nadie, y el Mundo del Toro tampoco, y fue el año que se suspendió la goyesca, y me parecía un gesto muy bonito que celebramos aquella edición allí en Ronda, que por cierto tiene un ayuntamiento que se vuelca con sus sitios históricos y lo abre a su pueblo, a su ciudad, porque Ronda es una ciudad, para acoger desfiles, conciertos... O sea, la alcaldesa de Ronda no tiene ningún complejo tampoco en usar sus sitios emblemáticos para el disfrute de todos los rondeños. Es que para eso están, ¿no? O sea, que... Oye, organizar estos premios, porque el poder de convocatorio que tú tienes es brutal, imagino que tienen un trabajo de fondo increíble. Bueno, yo te he visto en verano con el teléfono, en la playa, en el chiringuito, a todas horas, sonándose teléfono. No siga, no siga, lo que me has visto tú en verano. Es verdad que los premios de escaparate son... O sea, yo he estudiado protocolo, he estudiado organización de eventos, me he formado en ello y más que he estudiado, me he preparado en estos 17 años o 18 años desde que termine la carrera, en especializarme en eso. Pues yo creo que es una cosa interesante para todos los alumnos, sea de comunicación o sea de cualquier sector, es fundamental la especialización. Nosotros, en cuanto al protocolo, la organización de eventos y la comunicación como agencia, lo hemos trabajado desde la revista, porque empezamos como medio de comunicación, pero ante la demanda de empresas, sobre todo del sector del lujo, que fueron demandándonos como coordinadores para el tema logístico, para el protocolo, para la comunicación de sociedad, la convocatoria de prensa... Entonces, toda esa estructura ordenada y organizada que hay detrás de un acto que dura cuatro horas, pues estamos hablando de son cuatro meses o tres meses previos, que desde que empezamos a tener contacto con los patrocinadores, las instituciones públicas, porque hay que pedir ocupación de vía pública, hay que pedir permiso a distintas instituciones que no siempre es la municipal, también entra Junta de Andalucía o entra un ministerio, porque por ejemplo el Museo de Bellas Artes que vemos en televisión pues pertenece también al ministerio, entonces ahí entraba Ayuntamiento, Junta de Andalucía por la Consejería, ministerio, todo eso hay que trabajarlo con una antelación y una disciplina que no se ve, pero se siente, no esto como el dicho, no se ve, pero se siente porque todo tiene hasta el último momento que hay una escaleta con un guión y un... bueno, tú has colaborado conmigo y sabes de lo que te estoy hablando, pero al final cuando ves el resultado al día siguiente en la prensa y ves el resultado de un trabajo, aparte de quitarte un gran peso de encima, es un sentimiento de satisfacción y de orgullo por haber hecho eso en tu profesión, a nivel personal y por tu ciudad. La suerte también, ¿no? Que en los inicios sería más difícil, pero ya ahora cuadrar las agendas, que ya la gente cuadra la agenda para asistir a los premios, que antes imagino que sería al revés. Es verdad que esto es un trabajo de campo, o sea, había un gran empresario de Sevilla que decía que el mundo no es de los números uno, sino de los corredores de fondo, y es verdad que esto tiene un trabajo de fondo. Aquí llevamos 17 años creando una agenda, otro apunte bueno para los estudiantes de periodismo que me estén escuchando ahora, fundamental la especialización y fundamental la agenda, o sea, desde el número del señor de la barcaza de Doñana al número del guarda de San Luis de los Franceses o el número de teléfono del alcalde de turno, es fundamental cultivar la agenda. Esa agenda llevamos cultivándola 17 años. Digo llevamos porque yo soy la cara visible, pero tengo un equipo detrás que evidentemente colabora y trabaja conmigo en esto, y que han sido los que junto conmigo hemos fraguado esa expectación, esa notoriedad que, como tú dices, ha calado y cala en la sociedad cuando se habla de los premios de escaparate. La gente lo asocia con notoriedad, repercusión, un poco de parafernalia, porque ese punto teatral o dramático que tienen los premios forma parte del atractivo de los premios en sí y que al final no hace otra cosa que poner en valor a Sevilla e invitar a soñar. Muy sevillano también ese punto. Mario Niebla del Toro también es muy aficionado al flamenco. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque Zoraida Caballero se ha acercado al Instituto Andaluz del Flamenco donde hoy se ha presentado un festival que tendrá lugar en Marchena, un festival de guitarra. Ya se ha presentado la programación de la 49 edición de la Fiesta de la Guitarra de Marchena 2023 y el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega y el concejal de Cultura, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Marchena, Víctor Montes, son los que han presidido este acto que tendrá lugar el próximo 29 de julio en la Plaza Ducal. Y la Fiesta de la Guitarra de Marchena es una de las citas más señaladas del calendario del flamenco en Sevilla desde 1973. Marchena es de las muchas poblaciones que han alimentado a lo largo de los últimos 70 años a la cantera del arte junto de toda la provincia de Sevilla y este año contará con artistas como Melchor Chico, Rafael de Utrera, Rubito Hijo, José de la Tomasa y Manuela Carpio al baile. Este acto comenzará a las 10 de la noche y su entrada será totalmente gratuita. Muchas gracias Zoraida. Mario, normalmente el flamenco además tiene mucho protagonismo en la gala, ¿no? A cantar a Ostrilla Morente, a la Ferruquito, bueno, tantos nombres, ¿no? Sí que es verdad que el flamenco es una de mis pasiones, ¿no? Yo, gracias a Dios, no se toca ni las palmas, pero alguna fiesta con flamenco la llevo encima y sobre todo porque es que lo he visto en mi casa, mis padres, mi padre es flamencólogo, mi padre sabe distinguir perfectamente entre segundo el palo del flamenco que está cantándose y a mí siempre, o sea, yo he visto a mi madre toda la vida haciendo el puchero, cantando por Lole y Manuel y por Lola Flores, o sea, mi madre es muy Sevilla también y eso pues yo creo que al final nosotros somos hijos de la circunstancia, ¿no? Si me hubiera criado en otro tipo de familia, pero me he criado una familia muy aficionada al cante y que no han tenido pereza por coger un coche para desplazarse a donde sea porque era el concierto en Granada o era el concierto en el puerto o era en Utrera, que ahora, por ejemplo, es el potaje esta semana. A mí el flamenco me encanta y aparte de que me encante, yo creo que es fundamental para entender la cultura española, la cultura andaluza, ¿no? El flamenco ha tenido y tiene siempre un sitio en mis premios y tendrá, si Dios quiere, siempre un sitio en nuestras páginas y como tú bien dices, pues sí que han venido personajes de la talla de Miguel Poveda, Arcángel, la familia Farruko entera, viniendo para acá me encontraba la Farruka, por cierto. ¡Wow! Estaba tomando café en el portón. ¡Qué bueno! Marina Heredia, Estrella Morente, como has dicho, yo he disfrutado mucho del flamenco en nuestros premios y yo creo que, aunque le demos un toque más cosmopolita de algunos años o queramos meter algo como más transgresor o al clasicismo como el año pasado que metimos una escolanía, Domus Christi, yo creo que el flamenco tiene que ser como el fondo de armario básico de cualquier evento importante que se haga en España, ya no solo en Sevilla. Y nuestra Davinia Jaén, por supuesto, también. Y nuestra Davinia, que lo adoro, Manuel Lombo, que lo adoro, y es verdad que tenemos María Toledo, que también ha hecho Argentina, siempre hemos tenido a alguien importante, Laura Gallego, que también es un espectáculo de artistas, y bueno, pues todos los años, además, les pido colaboración para mi gala y nunca dudan siempre con el inicio y el final de nuestro querido Joaquín Pareja Obregón al piano, que siempre les pido que toque la marcha real en el inicio y el himno Andalucía, y lo hace a piano y después ya él se va por sus ramas artísticas y le mete un ole-ole en medio del himno y ya hace lo que solo un artista de su talla puede lograr delante de un piano. Ahora que te estamos escuchando, es que mucha gente se cree que tú estás de evento en evento y que Mario Niebla que es lo que hace y Mario Niebla está trabajando desde que se levanta. Precisamente eso, cuando yo tenía, bueno, tenía ahí, todos conocéis, a Miguel Loreto, que en paz descanse, que siempre me decía con mucho arte, sobrino, ¿tú cuándo trabajas? Y yo le decía, cada vez que tú me ves en una fiesta, ahí estoy trabajando. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que esto, igual que el tapicero trabaja con las telas y con los sofás, pues el Relaciones Públicas o el responsable de protocolo o el periodista, pues trabaja al pie de la noticia, en este caso especializado en la vida social, pues tiene mucho de nocturnidad. Tiene mucho de nocturnidad. Claro. Y por cierto, decías antes lo de tocar las palmas, pero tú eres muy rociero, también te encanta Sanlúcar y sobre todo además del rocio de la Macarena, ¿no? Correcto. ¿Te vas a presentar al hermano mayor? Si Dios quiere, en el 29 de octubre, me informó esta semana el hermano mayor actual, don José Romero, son las elecciones. En principio voy como candidato único y es verdad que, bueno, me emocionaba verlo, no me lo esperaba, él se me pegaba aquí en la tele. Sí, mi hermandad es la Macarena desde que soy un niño y, bueno, pues, es en la hermandad donde he crecido como rociero y como Macarena, ahí está el hermano mayor, entrañable y un luchador nato. Pues, creo que es mi momento, ¿no? Yo desde pequeño siempre he dicho, yo el día de mañana quiero ser hermano mayor de mi hermandad, como un sueño prácticamente inalcanzable, pero llega un momento que el día de mañana es hoy y para mí el Rocío es, o sea, para mí el Rocío ha sido, no te diría una filosofía de vida, es que el Rocío me ha cambiado la vida y es verdad que nuestra devoción de cuna, de nacimiento en la Macarena, nosotros somos Macarena, mi padre armado de la Macarena, y mi padre conoció a mi madre un jueves santo, un viernes santo, perdón, en la calle Feria vestido de armado. Entonces, era muy complicado que yo no fuera armado, ¿no? O no fuera Macarena. O tú eres armado. O fuera, soy armado de la Macarena, por la gracia de Dios. Y es verdad que para mí la Macarena es mi madre, mi devoción, mi bastón absoluto, devocional, pero el Rocío, siempre hablo del Rocío como una devoción madura, elegida, mis padres no son rocieros, en cambio en mi casa los cinco hermanos somos rocieros, porque la Virgen nos miró, ¿no? Y la Virgen te mira o no te mira y podía haber sido otra devoción, pero en nuestro caso el Rocío desde muy pequeño apareció en mi vida, desde muy pequeño ya me cogí yo el autobús con 12 años a escondidas de mi madre y llamaba desde la cabina para decirle que estaba en la aldea para ver el salto de la reja. Por supuesto no te voy a decir lo que mi madre me decía por teléfono, porque hay niños seguro viendo la tele ahora mismo y es verdad que lo que empezó como una osadía se convirtió en mi día a día, tengo casa en la aldea, intento ir todas las semanas y no es con la excusa de montar a caballo, con la excusa de comer allí, ver a la Virgen y volver, porque para mí aquello es como una carga de batería emocional, sin el cómo, es una carga de batería y este año, pues si Dios quiere, los hermanos de la hermandad del Rocío de la Macarena lo estiman, pues seré hermano mayor por los próximos tres años. Ojalá, seguro que sí. Oye, mira, vamos a someterte porque todos los sevillanos ilustres los sometemos al test de sevillanía, ¿no? Y entonces contigo ha sido muy difícil prepararlo porque tú te sabes todo, no te iba a decir que cuál era el más antiguo de Sevilla porque tú estás allí tortiendo, 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 me encantaría saber de todo para tener que trabajar todavía menos. Pero no. Pues vamos con el test de sevillanía a Mario Niebla del Toro. A ver, Mario, ¿qué gran parque de atracciones a nivel mundial pudo ser instalado en Sevilla? Yo te doy tres opciones. Si la sabes, me interrumpes y tienes ya una idea, ¿no? Sí. Vaya, dilo. Creo que se fue a Jerez, ¿no? Te voy a dar las tres opciones. Venga. Legoland, Disneyland o la Warner. Vale, Disneyland. Vale, bien. Una. ¿Cuál de estas iglesias está dedicada al rey San Fernando? ¿La iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad? ¿La capillita de San Onofre? ¿O la iglesia del Hospital de los Venerables? Está muy difícil. Hospital de los Venerables, San Jorge y San Onofre. Fíjate que en San Onofre entro casi a diario a rezar porque como es la adoración perpetua, la verdad que me has cogido, ¿eh? Te has currado el teje. Me lo he currado porque... Voy a decir los Venerables por equivocarme. Pero no, 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 ha acertado. ¿Ah, ha acertado? ¡Qué maravilla! Dos de dos. ¿En qué restaurante sevillano te puedes tomar los huevos de Melchor? ¿La Bacería de San Lorenzo, Casa Ricardo o Manolo León? La Bacería de San Lorenzo. Eso bien, y los de Ramón también. Sí, los huevos de Ramón. Vale. ¿En qué edificio histórico se desarrolla la leyenda de la mujer emparedada? ¿La Casa de los Pinelos, la Basílica del Gran Poder o la Casa de las Hiregas? ¿Los Pinelos? Gran Poder, ¿no? Bueno, antes de la Basílica había un edificio. Ah, vale, perdón. Bueno, pues entonces era de Gran Poder. Es que digo por descarte el Gran Poder, no me lo imaginaba yo que tuviera ese... Una leyenda en el libro de José María de Mena que aparece, la cantaba a mí de chico. Tradiciones y leyendas de Sevilla, ¿no? Exacto, exacto. ¿La portada de un azulejo de la Macarena? Sí, justo, justo, justo. Lo he ojeado, no me lo he leído, pero lo he ojeado. Alguna vez, alguna vez. ¿Quién va a pronunciar este jueves el pregón del orgullo gay en Sevilla? ¿Lo sabes o te doy las opciones? Dame las opciones. María del Monte, Sergio Morante o Vanessa Martín. Vanessa Martín. Es verdad. Que el año pasado fue María del Monte. Exacto. Amiga mía y admirada reina de la sevillana. Como amiga tuya, es cierto, es cierto. Está muy difícil también. ¿En qué año fue fundado el Aeroclub? 1928, 1914 o 1898. Yo creo que el Aero está más en torno a la guerra civil. ¿Ha dicho 1920? ¿28 o 14? Me pegué al 28. Bueno, bueno, tienes que fallar alguna, ¿no? El 14. Sé que siglo XX era, pero... ¿Cuál de estos jugadores no ha jugado nunca en el Sevilla? Diego Armando Maradona, Ronaldo o Sartas. Es que el fútbol no me interesa. Soy sevillista, pero el fútbol no me interesa. Maradona sí ha jugado en el Sevilla. Sartas o Ronaldo. Yo creo que Ronaldo no ha jugado en el Sevilla. No ha jugado, no ha jugado. Bien, bien, bien. Sevillista, pero igual que yo, ético. Pero no mucho. Mucho por mi padre, porque mi padre es que sufre con el Sevilla. Yo quiero que el Sevilla gane siempre, aunque sea el parchí, porque mi padre lo pasa francamente mal. Pero no es mi afición el fútbol sin los toros. No sé si es políticamente correcto, pero los toros... Pues claro que sí, si te gustan, me encantan los toros. Ya casi estamos terminando. ¿Qué virgen podría ser coronada canónicamente en 2025? Se acaba de saber, ¿La virgen del refugio de San Bernardo, la piedad del baratillo o la virgen del rocío de la redención, del beso de Judá? Acabas de pillar. Ya has fallado con el aero, no quiero fallar otra vez. Pero... La de San Bernardo, la del beso de Judá, la virgen del rocío o la piedad. Yo creo que la piedad. La piedad en 2024. En 2024, sí. Y 2025 es la virgen del rocío. Se acaba de saber. Vale, pues yo estaba hablando del 24. Esa no me la canje como error. Venga. Solo un error, entonces. Ese uno no. Nos quedan solo dos. ¿Quiénes fundaron la feria en abril? José María Ibarra y Narciso Buenaplata, Narciso Buenaplata y Manuel Ponce o José María Ibarra y Aníbal González? La primera opción. La primera, efectivamente. Ibarra y Buenaplata. Y ya para terminar, ¿cuál de estos aventureros regresó con vida a Sevilla? Fernando de Magallanes, Vasco de Gama o Juan Sebastián Elcano? Que llegó aquí vivo. Vivo, en la circunnavegación. Sí, sí. Magallanes o quién más, me ha dicho. Juan Sebastián Elcano o Vasco de Gama. Sí, entre Sebastián Elcano y Magallanes. Entre esas dos. Entre esas dos estoy, claro. Uno murió y otro volvió. El que lo inició desde luego fue Magallanes, pues vamos a decir el segundo. Juan Sebastián Elcano. Sí, correcto, correcto. Solo un fallo, está muy bien. Y el aero, ¿por qué me ha bailado una cifra? Era siglo XX. Fíjate, yo creía que era de los años 30. Ese iba a pillarte. El aero. Ese iba a pillarte. Yo creía que era, que tiene unos premios taurinos, los premios Manolo Vázquez. Exacto. Que todos los años que voy, me acuerdo, del día que descubrieron el monumento a Manolo Vázquez en el Paseo Colón. Y dijo Remedín, que hago la viuda, hago mucho arte. Dice, mi marido tiene una calle en las ferias, tiene un monumento, tiene unos premios. Dice, vamos, mi marido es más sevillano que el gran poder. Siempre me dicen, viene a los premios Manolo Vázquez, me acuerdo de Remedín, más sevillano que el gran poder. María Nebra del Toro, muchísimas gracias por estar aquí en Soy Sevilla, porque tú eres Sevilla también. Somos Sevilla. Somos Sevilla. Y nada, que sigas con ese gran trabajo que haces por la ciudad, con las revistas Caparate, los premios, todas tus labores de relaciones públicas y protocolos y que te sigamos viendo muchos años así. Muchas gracias, Javier. Aquí voy a estar siempre que me llaméis. Pues muchísimas gracias. Y ahora, pues nos hemos trasladado muy cerquita precisamente de la casa de Mario hasta el Hotel Querencia. Estuvimos ayer con el grupo gaditano Decay, con el dúo y esto es lo que nos contaron. Bueno, estamos aquí de tranquileo. Vamos, estamos muy bien en el Hotel Querencia Sevilla con Decay. Pablo, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Encantado de estar con ustedes, Javi. De tranquileo, ¿no? Bueno, estamos aquí echando una risita. La verdad que fuera de cámara hemos echado una risita ya curiosa. Ahora hay que echarla aquí en cámara, ¿eh? Cosa que no se puede encontrar, hay cosa que no se puede encontrar. De tranquileo, de tranquileo por aquí. Esta tierra maravillosa de Sevilla que siempre nos ha coge con los brazos abiertos y que menos que me voy con ustedes, ¿no? Aquí presentando el nuevo single de tranquileo. De tranquileo que estamos aquí nosotros porque además que menos mal que está el aire acondicionado aquí puesto porque es tela de calor. En Cádiz, en Cádiz se está mejor, ¿no? Hombre, en Cádiz lo bueno que tiene que te puede pegar bañito si tiene ese calor. Pero también la hace, ¿eh? Por las noces, no ves, no hay duda, la humedad y en Cádiz hay otro tipo de calor. Así que es verdad que hoy precisamente hay fresquito, ¿no? O en mi... Hace calor, pero no ese calor fogoso que hay veces. En Sevilla, ahora mismo hoy aquí. Bueno, hoy igual. A vosotros os gusta mucho Sevilla igualmente, ¿no? Sí, a vosotros... Vamos, Sevilla puede ser la tierra que después de Cádiz nos haya dado muchísimas alegrías en cuanto al primer año. Veníamos aquí, firmas de discos, conciertos, en el Hotel Alcora, una de las primeras galas. Muy buenos recuerdos en Sevilla. Los lebreros... También. Vamos a ser propagandos a los hoteles, ¿no? El Querencia es el más bonito que yo he visto, ¿eh? También te lo diré porque no estamos en la azotea ahora porque hace calor. Ah, que la tiene en la azotea también. Que se ve la girala ahí de testigo. Ahí sí que te harías tú una casita, ¿no? Hostia, tío, ahí haría yo casita a todas las sevillanas. Bueno, ¿cómo es ese single? Tranquilo, lo está escuchando. Además, la vez grabado precisamente allí un trocito está en La Caleta, ¿no? Correcto, el videoclip está rodado entre Chiclana, Madrid y La Caleta, nuestra playa de Cádiz y es un tema que es positivo, un mensaje positivo, los problemas para afuera, la vida hay que vivirla de tranquilo porque se te pasa, no te da ni cuenta, descumples X años y esos momentos, esos detalles de la vida que te vas regalando, nosotros queremos vivirlo de tranquilo. Que nos lo digan a nosotros cómo ha pasado el tiempo. Luego, vamos. Así que hay que saborear, como bien dice, tranquilo, los momentos, los momentos bonitos y no bonitos, hay que vivirlo y ya está y sobre todo de tranquilo. Pero eso no es estresante, no crearte tus propios problemas, que ya vienen solos. Ese tema va a esa onda y cualquier persona porque se sienta identificado rápidamente al escucharlo y lo que queremos transmitir. Nos da la sensación de que está todo el mundo como muy estresado, que ya no puedes más y es que escuchas la canción y dices, mira, a lo mejor me lo tengo como una llamada de atención. Ay, esa es la buena, es una llamada de atención para eso que el trabajo es muy importante, que todo es muy importante, pero tú tienes que cuidar y vivir tus cosas y tus momentos de tranquileo, que la vida pasa. Y la mente es muy mala, hay que darle su tranquilidad, su huequecito, su espacio, escucharlo de vez en cuando y nada, y escuchar mucho la canción esta que seguro que os ayuda. La música vida en general y el tranquileo os va a solucionar. Exacto. Muy buena promo, De anuncio, ¿eh, loco? Totalmente, vamos. Esta es la que vale. Sin haberlo preparado le ha salido el paneado. Ya verá los patrocinadores ahora, ¿no, hermano? Ya, 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 ya. Bueno, aquí vamos a amarse de oro. La casita, pero de oro, ¿no? Ay, la casita. Ha pasado muchísimo tiempo de aquello. Vosotros conocéis de toda la vida, ¿sois de CAI o el nombre es postureo? No, somos de Cádiz. De Cádiz, Cádiz. De Cádiz, capitán, nosotros nos conocemos que tenemos cinco años, a un par bulitos juntos, con eso te lo digo todo. Se no aprobaba ni recreo. Esto es decir, ¿quién chinchaba a quién? Se no aprobaba ni recreo. Mi madre, cada vez que recogía las notas, salía ahí con las notas abandicándose. Y ya lo decía todo. Con la cara. Este niño, este niño, tú nada más que vale para la música. Me ha dicho, es la de la música. La de la música ha dicho. Y yo, vale, mamá, hija, pues ya está. Se lo tomo en serio. Hablo yo con Francia y ya nos vamos a poner en serio. No, que acertaron, de verdad. Acertaron. Este niño no vale para estudiar. Que es verdad. Que es verdad, es verídico eso. Pues así, Es verdad, es verdad. ¿Te gustaba desde chiquitito ya? Es pequeñito, me ponía yo con la flauta ahí de esta así, travesera, y me ponía yo a sacar todas las melodías. A sacar la serpiente de... De el enac, de el enac por el Nokia, ese 33, 33, 33. Te lo juro. Y era verídico. Y te ponía yo a todo el mundo el coro ahí al lado, como no. Y ya, eso era muy chico. Ya después, con 8 o 9 años, ya este cogía la guitarra, que era la más grande que es, nos poníamos a hacer chirigotas por los bares, para ganarnos, ¿te acuerdas la chirigota primera que hicimos, que no fuimos al falla ni nada? Para ganarnos un dinerillo por los bares y demás. Pero éramos chicos, ¿no? Y ya después fuimos al falla. Ahora teníamos 9 años. Pero tú sabes, nos echábamos la propinilla en el gorro y después nos tomábamos un refresquito, comprabamos gomitas, estampas. Qué bueno el tiempo. Qué época, qué época. Además, nosotros somos más o menos de la misma quinta y fue en 2005 y me acuerdo más que yo estaba empezando la carrera por entonces, vosotros eros unos chavales también. Sí, 20 años. Y después llega esto, vamos, tremendo, Además que fue de repente de un día para otro. El tema empezó a sonar en un reality y se llamaba La Casa de tu Vida que fue un mundo. Que parecía que estaba hecha para la casa. Y no fue así, sino que el tema coincidió y ya te digo, el primer viaje que nos llevan es de nuestro barrio con 20 años los tres para Marínador de cinco estrellas. No veas. Imagínate, allí los jacuzzi, los tres, una locura. Oye, tan espectacular como salen los anuncios ciudad de vacaciones. La verdad que es una pasada. Y con 20 años más pasada todavía. Nos parecía todo que era, pero la verdad que no lo pasamos ni. Nosotros nos creíamos que estábamos del barrio, ahí que íbamos a los puentes a tirarnos, a bañarnos y todo eso. Nos llamaron la atención por lo menos 10 veces allí. Digo, bueno, ya está, eso se va aprendiendo, se va aprendiendo. Con 20 años no nos lo perdonan. Claro, claro. Bueno, pero ahora tenéis un poquito más... en cada pata. Seguía siendo de la vuestra también, ¿no? hombre, nosotros nos gusta mucho el cachondeo o la guasa, pero obviamente ya en un jacuzzi pues vas a relajarte de verdad, no a tirarle con un pomelo al otro cuando estaban allí. Y después vamos para la gala que era la gala Mi España por aquel entonces. No veas. Lozano y ¿quién era la otra? No me acuerdo. Andoni Ferreño puede ser, ¿no? El presentador, no me acuerdo ya. Me acuerdo. Que no los querían atender, me hubiese esta gente ya fuera. No, pues eso me va a creer. me estabais liando allí, ¿no? Claro, tú sabes, el cachondeo con los jacuzzi y esos eran unos niños. Y la verdad que nos cogió eso de sorpresa, ¿no? La casa, por todos lados, la casita, gira por todos lados. Yo no veía a mi madre ni, vamos, ni para el Tupperware. ¿Y ahí no había videollamadas todavía? No, 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 era las cartitas y las cartitas de la fan y todo eso. La verdad que es una pasada, tío. Y ahora para ahorrar carácter era tremendo, te ponías a quitar letras y... Mucha ni la entendía y está diciendo compro local. Y bueno, como ha pasado todo este tiempo, lo habéis estado disfrutando también porque desde entonces tenéis una carrera musical ya bastante... Mascosolidad. Larga, sí, sí, eso es. Ella y yo me acuerdo también de aquella versión que hiciste también nos dio muchas satisfacciones. Fuimos el grupo español más descargado legalmente, que en esa época se llevaba los de los politonos, también la vivimos y fuimos cuáduple... Dile tú que eso te sale a mi noticia. Cuáduple platino en descargas digitales en nada, en un mes. Eso fue un boom. La verdad que en ese aspecto ya iba cambiando la música, ya era de vender discos físicos, ya estaba entrando la nueva de la era de lo digital, de los móviles, y la verdad que para nosotros fue increíble. Nos dieron un premio en la Gala Pro Musicae, que es lo que muere aquí la música en España y fíjate, lo tengo yo, que no me tocó a mí, lo tengo yo en mi casa. Quiero hacerle una copia, perdón. Y por suerte hemos ido adaptándonos a todo lo que es el tránsito de la música, por suerte y estamos cojando bien, la verdad que lo llevamos bien y que siga muchos años más de CAI. Y todo este tiempo juntos como ha sido, porque sois amigos chicos, o sea que es que os habéis criado juntos y... Yo se lo digo a ellos, yo paso más tiempo que con mi madre. Sí, ¿no? Pues imagínate, imagínate, muchas carreteras, muchos kilómetros desde pequeñitos hasta el día de hoy y nada, nosotros lo llevamos bien e intentamos... y a una en todo y ya está, y para adelante. Ya conocéis todos los secretos, prácticamente, ¿no? Claro, nosotros ya sabemos lo que piensa el uno o el otro y gracias a Dios la meta siempre es la misma, que de CAI vaya bien y demás y en ese aspecto siempre nos ponemos de acuerdo en todo. ¿Quién conduce de los dos cuando vais por ahí? Pues ida, hoy por ejemplo que estamos de promo aquí hemos tenido que venir nuestro coche y conduce él, que a él le gusta conducir más que a mí, la verdad. porque mi padre era taxista y de chico me ponía aquí y venga, niño, a conducir. El sobrino el Farge. No, es verdad, es verdad. Y digo, cabrón, me ha metido ahí por vereda. No, y me gusta conducir. Me gusta conducir. Sí que es verdad que cuando vamos... La distancia es contra si tú mueves en taxi, ¿no? ¿Cuál? Sí. Esto no lo va a saber la gente. Esto no lo va a saber la gente. Ay, mamón. Y sí que es verdad que cuando vamos ya de gira ya... Sí, tenemos nuestro propio Ron Manage que nos lleva ahí. Ron Manage que nos lleva ahí. Un beso para nuestro Bernat. Bernat DJ. Y ya ahí descansamos. Los niños descansan ahí. De tranquileo. De tranquileo, tranquileo. ¿Cómo es el tranquileo para vosotros? ¿Qué significa? Pues mira, no lo ve que está negro. Yo vengo de estar de tranquileo en Tarifa, en los chiringuitos de allí con tu mojito, tranquilito, este fin de semana que no teníamos trabajito, así que lo aprovechéis y me da el solecito. El tiempecito que tenemos entre semanas sobre todo, pues la verdad que se aprovecha para disfrutar. Playa, disfrutar, las familias, los hijos, etcétera, etcétera. Que tenéis ya chiquillos también entonces. Sí, yo tengo cero y el tres. Así que... ¿A quién ha corrido más? Como si fuera tuyo, ¿no? El Tito, ¿le llama el Tito? Oye, siempre te hablan la misma broma lo de que te llamas Pablo Iglesias, ¿no? Pero me han dicho también que hay un DJ por ahí que te ha hecho... Árbele Rivera. Hostia, esa buena. En la agencia nuestra o cada vez que hacemos un festival a lo largo, la agencia hace un festival, se llama Árbele Rivera, el DJ, y yo Pablo Iglesias, ¿no? Y cuando subimos adelante pues está ahí el colega. Mira, señores, este Árbele Rivera, este Pablo Iglesias. Algún Pablo Casado con el público. Vamos a un miti. Algún fake home con el público. Vamos a un miti, tío, Dixia. Nos vamos a poner el compromiso ahí, nos miramos los dos, ¿a qué hacemos? Nos juntamos, nos coleccionamos, ¿cómo se llama eso? Coalición, coalición. Coalición, coalición. Coalición. Oye, ¿tenéis conciertos por aquí ya pronto, ¿no? Tengo entendido, además que vaya a estar cerca de Sevilla aproximadamente. Pues sí, el 24 de junio estamos en Isla Mayor, aquí cerquita. El 8 de julio estamos en Atajate, Málaga. 15 de julio, Montilla, Córdoba. Y ya los demás, miradlo en las redes porque no me acuerdo. Pues son un montón, ¿no? Decai, que un bajo oficial, ahí lo vamos poniendo y la verdad que tenemos todos los fines de semana cositas. Desde el año pasado, desde el año pasado nosotros que empezamos la gira, no hemos parado, no hemos parado. No enlazamos todo. Hicimos gira de invierno también, ya teníamos previsto lo del single, también enlazamos a principios de año con la gira de este año y aún así, mira, pues seguimos hasta final de año, si Dios quiere. Pero al final eso es lo que más te gusta también, ¿no? Cantar con la gente, ¿no? Los directos es lo que más nos gusta, es cantarle a la gente, que la gente cante tus canciones, disfrutar. Nosotros, si nos tenemos que quedar con algo, creo que los directos. Hombre, la verdad que... El proceso de grabación es bonito, pero el directo es donde... ¿Dónde estás tú con esa persona, Que quieres... O que la transmitís, o no tu música y luego, pues, te lo demuestran con esa gratitud. Habatuvisteis el 15 aniversario de vuestra historia hace muy poco, ¿no? Y lanzasteis una versión, ¿no? De uno de vuestros temas más conocidos, ¿no? Sí, en el 2015 hicimos el aniversario y fue... No, el 2020, perdón. 2020. En el 2020 hicimos el 15 aniversario y dábamos el tema de la Daría en una casita con un Don Juan Magán, se dice pronto, ¿no? Y el tema para nosotros, fíjate, quedó de lujo, vivimos con él una experiencia inolvidable, nos ha invitado a varios conciertos suyos a cantar con él. La verdad que él es para comérselo. Es un fenómeno. Como profesional, como persona, es un grande, no lo ha demostrado, de hecho. Y le dijo, nada, él quería alargar la vida de la canción de la casita y se metió de coco y para adelante. Eso quería preguntarlo, porque cuando tenéis un tema tan conocido que la gente canta tanto, hay muchas veces que cuando lanzas nuevos temas es complicado superarlo, ¿no? Y la gente te sigue pidiendo el mismo y dice, no, pero perdona, que tengo aquí este pedazo de single ahora que me han ocurrido. no, yo quiero la casita. Sí, sí, la casita tenemos que cantarla siempre. Es nuestro tema bandera y aparte que a nosotros nos gusta, ¿no? Porque sabemos que la gente lo va a responder y un orgullo para nosotros. Bueno, entonces, vamos a ver pronto por aquí por Sevilla y qué es lo que más os gusta de aquí. Aparte del calor este, no. Hombre, Sevilla es bonita. No, su gente. En todos sus aspectos se veía bonita, se come de lujo. La gente es muy, muy como nosotros, ¿no? De WhatsApp, de... Aunque ahora colonizamos un poco, ¿no? Ya está llegando mucha gente de Madrid también acá y te das cuenta. Sí, la verdad es que... Se han perdido los precios con las nubes allí, ¿eh? Claro, sobre todo la zona esta de Parma, de todo rollo este, ¿no? De Sahara, de los Atún, de todo rollo. San Lucas. San Lucas. Hay gente que va por allí. San Lucas siempre ha sido un sevillano, Sí, sí, la verdad, la verdad. Y nada, pues nosotros nos encanta Sevilla. Ojalá estemos prontito por aquí, estáis invitados ustedes y sobre todo a la gente nuestra de aquí de Sevilla, Eso te va a decir que son muchos, ¿no? Si para terminar queréis lanzarle un mensaje que siempre están ahí. Sí, la verdad que aquí mandamos un saludo a toda la gente de Sevilla que nos sigue de siempre y a todos los sevillanos en ERA, pero a nuestros seguidores que siempre nos han seguido y siguen en el pie del cañón. Un besito muy fuerte, también estaré prontito. Algo vamos a ser seguro. Eso es como la sevillana, De que hay a Sevilla, ¿sabéis cuál es, no? Yo vengo andando. Es un pateo, ¿eh? Que veas, que veas, vengo andando desde que hay desde aquí. Pablo, Francia, muchísimas gracias y nada, en cuanto a nuevos temas y tal, pues nos volvemos a ver, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. Siento. Precisamente están con nosotros los niños, porque así le llamaba María del Monte, está con nosotros Ari García, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Tienes por ahí también a Fausto Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Javi. Muy bien. El único hombre del trío, ¿no? Y tenemos por aquí también a la granadina Judith Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javi, ¿qué pasa? Tienes acentazo, ¿eh? Tú. Acentazo granadino, ¿no? La tierra, la tierra tira un poquito. Sí, porque tú vienes muy del flamenco, ¿no? Sí. De cantar las cuevas incluso. Sí, sí, tablas, cuevas, peñas, festivales, el flamenco. ¿Y de dónde te viene el flamenco? Pues la verdad que mi hermana ha sido bailadora de flamenco toda la vida, y mis hermanas mayores que yo. Mi padre siempre ha estado muy involucrado dentro del mundo del flamenco, de la Federación de Peñas Granadinas. Le ha gustado muchísimo la poesía flamenca. Y de ahí viene... Eso que me gusta a mí tanto, que me gusta tanto. La verdad es que eso de cantar las cuevas tiene que ser impresionante, ¿no? Sí. En Sacromonte, entiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, en Sacromonte y también varios tablados del Albaicín. Ah, qué bueno. Hay que decir que Judith vive aquí, en la provincia de Sevilla, ¿no? La única que sigue viviendo por allí, por vuelvo a restos. ¿No? Tú estás aquí en Sevilla también, ¿no? Yo también, yo también. Tú eres de Lina de Río Tinto, ¿no? Digo. Y, bueno, a ti es que no te ha preguntado dónde te viene el cante, porque es que tu tierra es fandango, cante, rocío, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí. Lo que pasa es que es verdad que yo, de la parte de Huelva, tiro más a esa gran devoción que hay hacia el carnaval, es donde yo empecé en carnavales. Y, bueno, luego, evidentemente, pues sevillanas siempre, tú sabes, yo soy muy romera, muy rociera y alguna que otra vez, pues, a lo mejor, te cantas una sevillana en el camino, estando allí en la Ardea, en la romería de mi pueblo. Pero, bueno, mis cimientos, digamos, mis comienzos vienen del carnaval. Oye, ¿y tus compis de taekwondo cuando te han visto cantando sevillanas que te han dicho? Que no, hombre, que yo canturreaba siempre mucho. Al programa me lo llevaron, ¿eh? Y cuando... Porque date cuenta que yo viví aquí, aunque esté ahora aquí de nuevo, yo viví aquí 18 años y estuve en este club, que ha sido todo el tiempo que he estado haciendo taekwondo. Luego, cuando entré en la universidad, tuve la mala suerte de que entré en el turno de tarde. Entonces, ya como que tienes que elegir un poco y, claro, una decide seguir estudiando y dejar un poco en la orta taekwondo. Pero, claro, como eso se acaba y al cabo de los años me presentaron a un concurso, cuando me lo llevan allí es como... ¿A ti de dónde te viene este cante? Que nos ha sorprendido tanto. Totalmente, ¿no? Desde Japón... Desde Corea, desde Corea. Desde Corea, en este caso. Desde Corea, verdad, verdad, verdad. Desde Corea, el karate más de Japón, es verdad. Y bueno, Fausto es el cofrade del grupo, ¿no? De Badolatosa, que está ahí. Es sevillano, pero al límite. Estamos en el límite. Estamos ahí lindando con Córdoba, el último pueblo de Sevilla, que ya pega a Córdoba, y a Málaga también. Y bueno, pues, nada, aquí estamos en todo este proyecto tan bonito y tan maravilloso. Aguantándonos. Las calores sobrellevándonos. Sí, porque ellos son concursantes de la tercera edición de Yo soy del Sur y bueno, pues, sois amigos, evidentemente, después del programa, pero María del Monte ha tenido mucho que ver también en este proyecto y de hecho estáis cantando ahora mismo el single Joyas Prestadas. Es un tributo a María del Monte, ¿no? María del Monte fue la... Bueno, digamos que fue la que impulsó a hacer el grupo, ¿no? En una... Creo que estábamos aquí en Las Naciones, ¿no? en un concierto que dimos aquí en Sevilla y ella fue cuando terminó el concierto junto con el maestro que es nuestro productor, Emilio Gallardo, que de aquí le mando un saludo. Un abrazo a Emilio. Claro que sí. Un abrazo a Emilio. Y básicamente fueron los que dijeron y yo a estos niños hay que hacerle algo, no sé qué. Y de ahí fue la palabra de los niños también. Aparte también que ella es la que siempre mis niños, no sé qué. Y aquí estamos. Eso de los niños me encanta tú con la barba que tienen los niños. Los niños crecidos. Gracias, gracias. Bueno, nos gastamos un dodo, tío. Los niños ya ves tú. Los niños están criados. Y bueno, estuvisteis cantando que yo os vi además en un especial de Televisión Española que ha sido un gran impulso para vosotros en Navidad, ¿no? Tuvimos la suerte de estar acompañando a María, que era la que guiaba este proyecto de Televisión Española, este especial de Navidad. Y bueno, estuvimos acompañando a muchísimos más artistas que pasaron por allí aquel maravilloso día y ya pues nos dio ese tironcito para arriba y la verdad, pues entre que ya teníamos pensado hacer grupito y todo, pues más decididos todavía. Bueno, en todo momento es un tributo que le hacéis a María del Monte como inicio, pero vuestra idea es seguir cantando también otras cosas, ¿no? Hombre, que se puede saber, cuéntanos lo que se pueda saber. Ya quieres saber tú mucho, ¿eh? La Arice parte de risa, me encanta, me encanta. Para todo lo que llevamos pasa como no nos vamos a reír. Realmente, esa es la actitud. A ver, con respecto a lo que nos estás diciendo, evidentemente nosotros le agradecemos. Joyas prestadas es un homenaje que le hemos querido hacer a ella porque junto con, como bien ha dicho mi compañero, junto con Emilio Gallardo pues fueron los que nos ofertaron esta propuesta y nuestra manera de agradecerle a ella era con estas joyas prestadas que sevillana de ella no coge, que no sea buena, pero evidentemente nosotros ahora, aunque formemos parte de su equipo, nosotros poquito a poco queremos ir tirando para adelante y sacando algo que sea ya nuestro, propio, no sabemos si será sevillana o será a lo mejor una rumba, un rock and roll, no sabemos. Un rock and roll, también, sí. nosotros no nos echamos a nada, nosotros llega la Navidad y cogemos la zambomba, nos vestimos de pastoreo y nos vamos, así que, no hombre, es broma, que algo estamos ahí estudiando y analizando y por lo menos que sea nuestro. varias opciones y nos habemos todavía joyas prestadas, la verdad que ha sido un lujo hacerlo porque hemos cogido sus temas y le hemos dado nuestro toque de frescura y personal, pero bueno, ya hay ganas de hacer algo que sea nuestro. Supongo que el verano será muy importante para eso, que esta es la época así de, aunque tendréis conciertos seguramente, pero también de parar un poco, he decidido, oye, ¿por dónde tiramos la granaina, la nubense y el de la dosis? Sí, sí, ahí estamos los tres, el triángulo. Pues nada, la verdad que como dicen mis compañeras, estamos pensando en por qué estilo nos vamos a decantar, por qué clase de tema queremos sacar y cómo, porque piensa que somos tres personas pero totalmente diferentes, cada uno tiene su estilo, entonces hay que buscar un tema que sea acorde a los tres estilos pero sea diferente y ahora mismo pues estamos inmersos en eso. Bueno, pero juntos sonamos muy bien, juntos sonamos, trabajamos muy bien. Estamos dándole huertecitas a la cabeza a ver qué tema encajamos. Ajá, va, va, va. Date cuenta que Joya lleva dos meses nada más fuera. La lanzamos el 31 de marzo, también hay que darle su tiempo y que nosotros, aunque no lo creáis, cuando nos demos cuenta estamos con el proyecto de Navidad. Sí, claro. Porque para nosotros el tiempo es cuando nos demos cuenta hay que montar ya el espectáculo de Navidad porque las zambombas, aunque haga mucha calor, nosotros las tenemos ya mismo y la verdad que no se para. Es un mes que a lo mejor estás de un sitio a otro y no se para. Claro, vosotros también nos asociarán mucho a las sevillanas, entiendo, de donde nos conocemos de eso. Hombre, no nos podemos olvidar de donde venimos nunca y hemos salido de ahí, de ese maravilloso programa y no vamos a dejar la Sevilla no a un lado nunca tampoco. Digo que no. Yo te he escuchado por La Bella y la Bestia y bueno, de ti también. Sí, sí. Sí, ese fue un proyecto que sacamos hace ya bastante tiempo y bueno, pues fue un atrevimiento hacer ese tema. Y ahora pues nada, en este grupo tan maravilloso que hemos cogido, hemos cogido a la prima Ari. Tendremos que hacer los tres cerditos ahora. Hemos cogido a la prima Ari y digo Ari. Y ya estáis, ahí estamos los tres. No, perdón, que te he cortado que eso, que al final las sevillanas que os gustan. Hombre, a mí me gustan y a mis compañeras igual, la verdad que, y aparte que la sevillana hay que darle también un empujoncito, que está un poquito otra vez ahí como escondía y hay que, que esto es nuestro, tío, de la tierra y hay que darle... Tuve un momento muy bueno con vosotros, con los anteregrisiones. El programa ayudó mucho, ¿no? A que la sevillana tuviera otra vez su sitio, ¿no? Y bueno, pero bueno, nosotros también vamos a intentar poner nuestro granito de arena para que... Para que continúe así. Para que continúe donde tiene que estar, ¿no? ¿Qué es lo que os pide la gente cuando nos dicen oye, quiero que cantéis esto? Pues la verdad, la gente nos pide muchas sevillanas. Y eso es indiscutible. Muchísimas, muchísimas sevillanas. Muchos temas de María, saben que vamos con María, entonces pues nos piden el single, hay que hacerlo sí o sí. A veces hacemos hasta, porque dentro del single hacemos cuatro palos, ¿no? Pero de las sevillanas que Emilio en su momento y nosotros creíamos que eran la... Bueno, María tiene todas, las sevillanas son buenas, pero de las más potentes, ¿no? Pero es que en muchos conciertos tenemos que hacer no el palito que hacemos en el single, sino tenemos que hacer los cuatro. Y muchas veces hasta te vuelven a pedir la misma. Es decir, que la gente... Venimos de las sevillanas y lo que más nos piden son sevillanas. Y bueno, ¿tú cantabas sevillanas ya en Granada o te vino un poquito más por aquí? Yo la verdad que sevillanas cantamos poco, muy poco. Muy poco, pero bueno, empecé... Yo fui a los dos castings con la misma sevillana. ¿La que te sabías? Al primero y al segundo, porque fue algo que sucedió en mi vida así repentino y no me dio lugar a más. Además, había menos de una semana de un casting a otro y yo trabajaba en un tablao, tampoco podía dedicarme. Pero bueno, luego la verdad que una vez estando en el programa te empiezas a meter dentro del mundo de las sevillanas y hay letras tan bonitas que te cuentan una historia que te metes en ella que al final te enganchas y yo hoy por hoy sinceramente voy a recitar flamenco y un par de temas de sevillanas hago. Qué bueno, qué bueno. Todos los más grandes han cantado una vez sevillanas, Sí, por supuesto, por supuesto. Que no es un género menor ni mucho menos, por supuesto que no. Y tú eres muy cofrada, ¿no, Fausto? Yo sí, yo me encanta. Yo es, para mí es, cuando llega Cuarema es mi etapa del año la que más me gusta, la verdad. ¿Cuál es tu hermandad? Porque tú eres capatada, además. Yo soy capatada de una hermandad en mi pueblo, de la resurrección, que llevo desde chiquito y, bueno, llevo de capatada ya varios años. Aparte también soy costalero de la Virgen de los Dolores, de mi pueblo, que sale el Sábado Santo y me encanta. Yo todo lo que tiene que ver con la Semana Santa me encanta. Y mi niño, que es un enamorado también, igual que yo, o más que yo. Está saliendo una nueva generación de cofrades muy buena. Sí, sí, sí. Además que, cuanto que podemos, nos escapamos aquí a Sevilla porque es que nos encanta. ¿Cuál te gusta a ti de aquí, de Sevilla? Yo soy muy de Triana. ¿Pero Triana qué? ¿La esperanza? Yo soy de las estrellas, ¿eh? Yo Triana, me gusta mucho la esperanza de Triana. Claro. Me gusta la esperanza de Triana. De hecho, me llama mucho. Pero luego, me gusta muchísimo porque es que, por no decirte todo, ¿no? Porque, pero después el gran poder también me llama mucho. Hombre, y a ti la Virgen de Rosselló, ¿no? Bueno, yo soy como tú, mucho de las estrellas. Mira, llevo el curso de Rito. No me digas. Yo sí, yo el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos a ver mi estrella. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, a mi Triana me pasa como Fausto, me tira mucho. Sí, ¿no? Sí. O sea, tú viviste aquí y ahora has vuelto otra vez, Ahí está, viví aquí 18 años, me fui para el pueblo porque mi abuela se quedó, bueno, en fin, se quedó viuda y nos fuimos para allá con ella y a raíz de que me vine para el programa, pues me quedé otra vez aquí. De hecho, mi padre trabaja aquí, o sea, que estamos como divididos. Mi madre la tenemos en el pueblo y mi padre y yo estamos aquí en Sevilla. Pues está en el lado del pueblo, ¿no? Sí. Estamos, gracias a Dios, con la Autovía de la Plata apenas de una hora. Es que es maravilloso, claro. Sí. Pero bueno, tiran, tiran las raíces. Yo, bueno, yo también estuve trabajando en ese programa, ¿cómo es? Pero yo trabajé con María, ella más o menos mi jefa, pero vosotros la tratáis de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo es cantar con María y con María? Porque además ella tiene un sentido del humor, es que es muy graciosa. Sí. Sí. La verdad que es muy bien, ¿no? A nosotros nos trata de lujo, ¿no? Y nos ha llevado a sitios que a lo menos sin ella no podíamos haber estado, la verdad. Sí, sí es cierto. Y bueno, y la verdad que es muy bien. Siempre son cosas nuevas, ¿no? Cuando vas con ella te sorprende con alguna cosa nueva, es muy, como tú dices, tiene mucho sentido del humor y luego nos trata, que no falta ni gloria, también hay que decirlo, que cuando vamos con ella en el autobús, porque cuando vamos a Madrid o vamos a sitios así más cerca, cogemos un autobús, nos vamos todos y le llevamos pardas. La que se tiene que liar en ese autobús. Oye, ¿y cantaréis Sevillanas de María del Monte entonces cuando vais por ahí? Yo he visto vídeos, además. Vamos a hacer el test de las Sevillanas de María del Monte, ¿no? Vamos allá. Aquí no hay verde ni robo. Esperemos no falla, que si no la hay aquí. Aquí no hay verde ni robo, ¿no? Está por ahí Pepe Marismeño escondido, ¿no? Y Cecilia. vamos a empezar. ¿Queréis contestar o cantarla? Un poquito así, tan alejarla. A ver qué es lo que pregunta. Vamos a ver la primera. Veremos a ver la jefa, ¿eh? La primera a mí me encanta, seguro que la sabéis porque sé que la habéis cantado alguna vez. Dice eso de Olvídate de mí. Olvídate de mí, que yo de ti ni siquiera me acuerdo. ¡Vale! Ni siquiera me acuerdo. Olvídate de mí, que yo de ti ni siquiera me acuerdo. Olvídate de mí, que yo de ti ni siquiera me acuerdo. ¿Queréis seguir, no? Venga, vale, vale. Ah, vale, vale, que es largo el tema. La hemos pasado, la hemos pasado, la hemos pasado. No, me encanta. Luego terminamos con el estribillo de esa. Venga, vente en abril a Sevilla. Bueno, podemos hacer los estribillos si quieren. Venga, sí, venga. Pero las vamos a ir. Vente en abril a Sevilla, no te lo vayas a perder. Verás las mil maravillas, llegará lo que sea aquí en Sevilla. Bien, Lluís. Vamos, vamos. Tú estabas gritándole ahí a... Claro, estábamos con el principio. Pues está difícil, ¿eh? Dice, así empieza el estribillo. Yo voy a verte de noche. Ah, vale, dice... Yo voy a verte de noche y rezo pa' que me emparen estrella, luna y lucero que estoy viviendo el peligro de que sepan que te quiero. Vale. Miripunto para él. No, es que yo... No, a ver... No la sabíamos, pero es como la estaba cantando y que toquen... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, por defender a mis compañeros es que es verdad que yo en el programa si no hice toda la antología de María entonces yo toqué muchos temas, la gran suerte de tocar muchos temas de ella que ojalá nosotros pudiéramos hacer porque cuando nos vamos con ella de concierto yo lo hablo con ella yo digo con la de tema que tiene la pobre lo tiene que pasar porque la verdad que deja en el... No letras, sino los temas que dejas en el baú que no puedes tocar porque es que María Sevillanones, tío y además a nivel nacional que estamos hablando que no es como... ¿Me entiendes? La reinamos, seguimos. Sí. Esta es muy fácil. Me la sé hasta yo. Besaba la luna. Besaba la luna Tu sombra y la mía Venga, Javi. Tu sombra y la mía Besaba la luna Tu sombra y la mía Besaba la luna Tu sombra y la mía Muy bien, muy bien. Esa era fácil, esa era fácil. La sabía hasta yo. Pero no la cantas, ¿eh? Otra cosa que yo canto y yo tenía que ir y la gente apaga la tele. Cierra los ojos. Uy. Muy bien. Cierra los ojos. Cierra los ojos, vida. Uy. Ahí me has cogido. Ahí me has cogido bien, ¿eh? Es de las primeras. ¿Dónde está el baño? ¿Qué va? Cierra los ojos, cierra los ojos porque cuando los abres, vida, yo me enamoro. Oh, qué bonita. Para que tú veas, eso no la había visto. El brillo de tus ojos. Es que es muy antigua. ¿El brillo de tus ojos? Esa es la de ¿Qué color son tus ojos? Que no ha cierto su color. Esa es tus ojos. Es que tiene dos. Ah, vale, ve, ve. Bueno, tenéis que fallar. Hombre, hombre. Vamos a seguir, que queda poquito. Qué maldad, ¿eh? Ha ido a rebuscar, ¿eh? Y aquí está la fácil. Le tachamos una fácil y tachamos otra fácil. Dígan lo que digan. Dígan lo que te digan. Es mentira. No lo vayas a creer. ¡Olé! ¡Vamos ya, Juli! No lo vayas a creer. Dígan lo que te digan. Es mentira, vida mía. No lo vayas a creer. Dígan lo que te digan. Es mentira, vida mía. No lo vayas a creer. ¡Olé! Qué bonito, ¿eh? No ha sorbado bien. Esta no es suya, pero la ha cantado ella. También es muy antigua, es muy conocida, muy popular, pero la letra tiene mandanga. Se amaron dos caballos. Se amaron dos caballos, mira usted qué maravilla. Mira usted qué maravilla. Se enamoró mi caballo de una yegua de Castilla. Se enamoró mi caballo, mi noche de maravilla. Es verdad que me clava ahí. Ay, el Dito salva un poquito, ¿eh? Qué maldad ha ido con las peores. No, mira, vamos a terminar, ¿no? Con la que se sabe todo el mundo, ya sabéis cuál es, ¿no? ¿Vamos con ella? Venga, vámonos. Yo iba de... Una, dos, y... Esa entera. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. ¡Olé! Me cogiste de la mano. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me preguntaste el nombre. Me subiste a caballo. Me subiste a caballo. Fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo. Y me di cuenta enseguida que estabas enamorado. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino. Y agarrabo a tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. ¡Bravo! Muy, muy bien. Lo hemos apañado. A ver, familia, que esto no estaba preparado. Que hemos llegado, hemos hecho el té, ya hemos empezado aquí a cantar a cappella. Estáis acostumbrados ya a todo. Lleva un mes preparando las letras que lo he visto yo. Porque esos temas, vamos... Una encerrona total, ¿eh? He quitado la de la rana, ¿vale? Que le vamos a dar... Ah, vale, vale. Que sea muy fácil. Y tampoco es la más... Bueno, sí, es de las más conocidas. Bueno, estudiaremos para la próxima vez que vengamos, no te preocupes. Esto no nos pasa mal. Bueno, que nada, que os vemos a partir de ahora mucho. Estaremos muy atentos a vuestras redes sociales y sobre todo que eso, ¿no? Es veros en conciertos. Así es. Pendientes todos a las redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, el YouTube, lo tenemos tú. Estamos en todos lados. Lo tenemos tú. Y nada, y que ahí salen todas nuestras actuaciones, todos nuestros vídeos. Pueden seguirnos la gente y nosotros, pues, encantados. Oye, pues aquí tenéis vuestra casa cada vez que os hacéis un single y eso, me pegáis el toque y aquí estamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y hasta la siguiente. Hasta la siguiente y que sea muy pronto, justo después del verano, como muy tarde. Nosotros no tenemos tiempo para más. Nos quedamos con esos cantes de los niños, en este caso por María del Monte. Estaremos muy pendientes de sus nuevos proyectos. Nos despedimos por hoy. Sean muy felices. Nos volvemos a ver mañana, como siempre, a partir de las 7 de la tarde aquí en Soy Sevilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!